Estamos hablando como siempre Desde nuestro mismo rincón De los problemas que tenemos El río de la constitución Todo marcha bien No nos vamos a mentir Es la era de la prosperidad Todo marcha bien La ley nos protegerá Grande y libre nuestra patria será Turia se ha metido yonquil Selvia en la cárcel ahora está Ver el día vuelve ya en duermeo De que nos vamos a quejar Todo marcha bien Porque tanto protestar No nos falta No nos falta aun de nada Todo marcha bien Patrullos vigilantes Que nos cuidan y nos protegerán No nos falta No nos falta Porque no nos falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!